Muy bien, yo quiero compartir en esta mañana un tema dentro de la serie que nuestra pastora Vicky nos ha estado compartiendo, ¿verdad? El beneficio de las pruebas, es la serie que estamos estudiando. Y el tema que yo quiero compartir hoy es las pruebas, una oportunidad para crecer. Y antes de leer unos versículos, yo quiero iniciar, quiero introducir este tema con una anécdota. Y esta anécdota se trata de una tacita de té. ¿Tomaron su tecito, su cafecito ahí rico? Muy bien, pues vamos a ver esta anécdota. Y se dice que había en una ocasión una pareja que viajaban, les gustaba mucho viajar. Y uno de sus lugares favoritos era Inglaterra. A ellos les gustaba mucho ir de compras a este lugar y les gustaba visitar muchas tiendas. A ambos, a ambos les gustaba mucho. A ellos les gustaban mucho las antigüedades, pero también los artículos de barro. Especialmente, lo que a esta pareja le gustaba mucho eran las tazas. ¿A cuántos les gustan las tazas? Para tomar café. Pero un día llegaron a una bonita y exclusiva boutique en Inglaterra. Y vieron una hermosa taza, diferente a las demás, pero era una hermosa taza. El hombre, este varón, le dijo a la mujer que estaba en la boutique, disculpe, ¿puedo ver esa taza? Nunca he visto algo tan hermoso. Y la mujer toma de la vitrina la taza y se la muestra. Mientras ella se la daba a este varón, la taza de repente comenzó a hablar. Y le dijo a este varón, es que usted no entiende, le dijo la taza. No siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo donde yo era un pedazo de barro. Era de color rojo. Pero mi maestro me tomó y comenzó a apretarme. Y me enrolló y me pegó una y otra vez. Es decir, golpeaba la masa o el barro. Una y otra vez. Él me golpeaba una y otra y otra y otra vez. Pero yo grité. ¿Cuántos gritan? Pero la taza gritó y le dijo, déjame en paz. Pero él, el maestro, solo sonrió. Y moviendo la cabeza, dijo, todavía no. Luego, dice la taza, me pusieron en una rueda que daba vueltas. ¿Han visto al alfarero cuando pone el barro en la rueda? Dijo la taza. Y de repente, di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y le dije, párale, ya párale. Me estoy mareando. Grité, dice la taza. Pero el maestro solo dijo, todavía no. Luego me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Yo me preguntaba, ¿por qué mi maestro, el maestro, me quería quemar? Pero yo grité, toqué la puerta, lo podía ver por la abertura y podía leer sus labios mientras nuevamente meneaba la cabeza y decía, todavía no. Finalmente, la puerta se abrió. Me puso en una mesa y me empecé a enfriar. Así, así estoy mejor, dijo la taza. Luego, el maestro tomó una brocha y me pintó por todos lados. Los olores eran horribles. Pensé que iba a vomitar. Detente, detente, exclamé. Él solo dijo, todavía no. Luego, de repente, me volvió a meter al horno. Pero este horno no era como el primero. Este estaba dos veces más caliente. Y yo estaba segura que me asfixiaría. Le rogué, le pedí, grité, lloré, patalé. Pero todo este tiempo lo podía ver por una abertura, moviendo la cabeza y diciendo, todavía no. Entonces, me di cuenta que no había esperanza. Nunca lo podría lograr. Estaba lista para darme por vencida, pero la puerta se abrió y me sacó y me puso en el estante. Una hora después, cuando se enfrió, dice la taza. Me entregó un espejo y dijo, mírate. Y me miré y dije, esa no soy yo. No, no puedo ser yo. Es hermosa. Lo que veo en el espejo, esa taza es hermosa. Pero luego dijo, soy hermosa. Y el maestro, dice la taza, me dijo, yo quiero que recuerdes. Yo sé que te duele ser enrollada y golpeada, pero si solo te dejo, si solo te dejo así, te hubieras secado. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en esa rueda, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras hecho pedazos. Yo sé que te dolió y que estaba caliente y desagradable en el horno, pero si no te hubiera puesto ahí, te hubieras estrellado. Y hubiera quedado inservible. Sé que los olores eran fuertes cuando te llené de pintura por todos lados, pero si no hubiera hecho esto, nunca te hubieras afirmado. No tendrías color en tu vida. Si no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido por mucho tiempo, porque la firmeza no iba a aguantar. Ahora, ahora, eres un producto terminado. ¿Y qué les parece si leemos Santiago, capítulo 1, verso 3? Dice, verso 2, perdón, Santiago 1, verso 2 y 3. Y dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice el verso 1, tened por sumo gozo. ¿Cómo estaba la taza en cada proceso por el que estaba pasando? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien dice sufriendo, renegona, angustiada, refunfuñona, gritando, enojada, cuestionando, etcétera? ¿Se reflejó en el espejo o...? No, eso es para los hermanos de allá del DF, ¿verdad? Pero Santiago nos enseña, tened por sumo gozo. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí, a cuántos de ustedes les gusta sufrir? ¿A cuántos de ustedes les gusta padecer necesidad? ¿A cuántos de ustedes les gusta tener aflicción? ¿A cuántos de ustedes les gusta que la vecina tenga un año aventándote la basura a tu banqueta? A nadie, ¿verdad? Si fuera por nosotros, escogeríamos no estar ahí. Pero, ¿sabes? Tú no eres el maestro. ¿Verdad? Tenemos un maestro, tenemos un señor, tenemos un dueño. Y ese dueño está trabajando en nosotros. Él es nuestro todo. Él es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro maestro, el alfarero. Él es el que está trabajando en cada uno de nosotros. Y, ¿saben qué? Dios siempre va a permitir la prueba en nuestra vida para crecer. Para que se pueda reflejar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Dice este versículo, Tener por sumo gozo. Esta es una oportunidad para crecer. Porque cuando estamos en el fuego de la prueba, queremos salir de ahí. Cuando estamos en el fuego de la prueba, muchas ocasiones la mujer puede estar ahí sin entender por qué Dios está permitiendo la prueba a su vida. Y de repente se asoma por la ventana. Pero el alfarero, el maestro, le dice, todavía no. Y las pruebas siempre serán en nuestra vida con un propósito. Este versículo de Santiago, que lo vamos a estar estudiando un poquito, dice, Tener por sumo gozo. Esto, reitero, no nos gusta sufrir, no nos gusta el trato, no nos gusta la prueba, no nos gusta la aflicción. Pero, ¿saben por qué Dios permite la aflicción? Para que puedas tener sumo gozo en medio de la aflicción. Entendiendo que cuando una persona está como la tacita de té, cuestionando desde el primer trato en ese barro, está cuestionando y Dios nos quiere llevar a un nuevo tiempo, Dios nos quiere llevar a un nivel diferente en nuestra vida espiritual. Y primeramente estoy hablando de nuestra vida espiritual, es decir, necesitamos buscar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Porque si tú estás esperando a que venga la prueba a tu vida, entonces no vas a estar preparado, no vas a estar preparada para recibir esa prueba y tener sumo gozo o tener contentamiento. Porque cuando el corazón, el espíritu del hombre, es decir, nuestro espíritu, el que anhela las cosas de Dios, no está empapado de Dios. De manera que cuando venga la prueba, el alma, la voluntad del ser humano, la mente, los pensamientos, te van a llevar a actuar como Dios no está esperando que tú actúes. Y ahí es donde necesitamos entender que Dios me quiere enseñar a través de la prueba. Esta palabra, la palabra sumo, la palabra sumo del griego paz, que significa ser pleno, absoluto, entero y completo. Cuando dice tener por sumo gozo, significa que debe haber una plenitud, un gozo pleno en el corazón. Cuando está siendo probado, cuando está siendo probada, tiene que ser un gozo absoluto, de manera que ese gozo inunde tu corazón y te lleve a poder entender. No en la razón humana, porque hay cosas que no entendemos aquí, en nuestra mente, pero sí acá en el espíritu. No entiendo qué Dios va a hacer conmigo, no entiendo qué va a salir como la taza mientras estaba en el horno. La taza no podía ver su propio proceso, ¿verdad? No pudo ver su propio proceso, no pudo ver paso a paso su transformación, porque estaba tan centrada en su sufrimiento que no podía ver un propósito después de su sufrimiento. Entonces, el Señor quiere que podamos entender que cuando Dios nos prueba, debe haber un gozo absoluto en nuestro corazón y eso no es del hombre, eso no te lo da tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. Hermanos, ese gozo, ese sumo gozo, esa plenitud del gozo, el único que nos lo puede dar es el Señor, para que puedas pasar la prueba con contentamiento. Ese es el primer paso hacia donde Dios nos quiere llevar, porque si no damos ese paso de buscar a Dios y decirle, no entiendo aquí Señor, pero lo quiero entender en mi espíritu. Dame ese gozo pleno de tu espíritu, para no razonar por qué estoy pasando esta circunstancia, sino para verte a ti y no perder rumbo en mi vida en medio de la prueba. ¿Qué significa gozo del griego jará? Que habla de alegría, es decir, deleite calmo. ¿Cómo dice? Deleite calmo, o sea, una persona calmada, una persona tranquila. ¿Qué pasa o qué haces cuando tienes muchas cosas que hacer? Cuando viene la prueba a tu vida, cuando tu hijo está en rebeldía, cuando ya te llamaron de la secundaria, cuando te están citando porque ya es la segunda o la tercera vez que está pasando esa situación. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Hay gozo? ¿Hay contentamiento? ¿Hay equilibrio? ¿Hay un deleite que te llena de paz? O estás estresada, o estás gritando, ¡ay muchacho tremendo! Tantas cosas que tengo que hacer, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que llevar a la chiquita al kinder, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro. Y tú siempre me quitas el tiempo. ¿Cómo reaccionamos ante la prueba? Porque como la taza, ¿no? Miramos al Señor muchas veces de lejos y el Señor solamente dice, todavía no. Jara, perdón, para la palabra gozo, habla de un regocijo, no solamente es, ¡ay estoy contento, estoy contenta! Tengo gozo en mi corazón, sino un regocijo. Es como reafirmar, es como multiplicar el gozo en la vida de una persona de manera que va a llevar a todo creyente que sabe gozarse en el Señor en el tiempo de la prueba a tener un equilibrio y una mente cabal. Un equilibrio, una mujer que aunque esté pasando por el fuego, no se desequilibra, no se irrita, sabe mantener la calma. No estoy diciendo que de repente no sienten la presión, pero en ese justo momento es cuando necesitamos buscar a Dios con más fuerza. Pero nuestra vida diaria tiene que ser una vida de comunión con Dios, porque Él nos quiere llevar a crecer. A que no seamos niñas, niños en el modo de pensar. El salmista también estaba viviendo tiempos de aflicción, dice el Salmo 126, versos 2 y 3. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿De qué se llenará la boca? ¿De reclamos o de quejabanza? Suena, suena igual, ¿verdad? Termina igual. ¿Pero qué salen de tus labios? ¿Alabanza o quejabanza? Y eres medio espiritual, ¿verdad? Es que le doy al Señor quejabanza. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Ay, la señora gritona. Hasta acá la escucho. O, híjole, esta mujer, no sé, la traerían de la luna o de dónde. Porque para el mundo, para el mundo no es normal, ¿verdad que no? Para el mundo no es normal porque generalmente la gente actúa de acuerdo a sus circunstancias. La pregunta es, ¿estamos mostrando el carácter de Jesús en medio de la prueba? Y vamos a continuar. Verso 3, Salmo 126, 3. Y podemos ver este Salmo, como es una acción de gracias y súplica al recordar el favor de Dios. ¿Dónde? En medio de la prueba, en medio de la formación. Toda prueba nos va a llevar a formación. ¿Cuándo? Cuando lo dejamos. Cuando dejamos que Dios trabaje. ¿Sí? En nuestra vida. Cuando le respondemos al Señor. Ellos estaban recordando, en este Salmo se estaba recordando el favor de Dios a su pueblo. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que la prueba, el sufrimiento o la angustia que una persona pueda sufrir mientras está en ese periodo de formación. Porque toda prueba es para formarnos. Toda prueba es para crecer. Toda prueba tiene un propósito. Que podamos reflejar las manos perfectas que nos están formando. A través de la belleza de Dios que se puede reflejar cuando nos dejamos tratar por Él. Y esto nos enseña entonces que la prueba, la angustia, a veces el sufrimiento, el dolor, no es eterno. Aunque muchas veces para nosotros sintamos que la prueba en la que estamos es eterna. Si has sentido así, esta prueba siento que es eterna. Y está la aflicción, está la aflicción en el corazón. Y buscas a Dios y Dios te da contentamiento. Pero internamente está la aflicción. Porque la aflicción nos va a transformar. La prueba, el fuego, nos va a purificar. No puede ser de otra manera. No podríamos pasar a otro nivel en nuestra vida si no pasamos el primer nivel de prueba. Es como en la escuela, ¿no es cierto? Si empieza el pequeñito en el kinder para fin de que pase al siguiente añito, tiene que saber, ¿verdad? Tiene que responder correctamente. Y de un grado a otro grado, en el nivel, hasta llegar al nivel superior, todo se basa en pruebas, en exámenes. Pero esto nos debe llevar a entender que si somos pacientes y aprendemos a tener sumo gozo en medio de la prueba, entonces nuestro maestro seguirá formándonos hasta el momento en el que tengamos que salir. Y a veces salimos del horno de fuego y hay un tiempecito de calma y luego viene la otra prueba, ¿verdad? Porque ya le respondiste a Dios, a lo mejor en un área de tu vida. No, es que yo tenía, híjole, tengo 15 años conociendo al Señor y 14 años y medio me la pasé quejándome, quejándome, quejándome. Entonces, tengo medio año que Dios está transformando mi vida. Así puede decir alguna persona. Pero depende de tu respuesta. ¿Cuántos años vas a tardar en crecer? ¿Sí? Porque sí saben que hay personas que, pues, que no crecen o que no maduran. Entonces, la Escritura nos exhorta que debe haber sumo gozo, contentamiento, alegría. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando estemos en un tiempo de prueba y cuando la tristeza te quiere abrumar o robar la paz, es necesario llenarte de Dios, es necesario experimentar su paz y su gozo entendiendo que todos esos momentos de angustia no son eternos, aunque parezcan eternos. No son eternos, terminarán pronto, aunque para ti el tiempo pase lentamente. Pasará, terminará pronto y una vez más encontrarás el gozo del Señor en tu corazón. O sea, siempre debe estar el gozo del Señor en nuestro corazón. En el tiempo de la paz, como en el tiempo de la adversidad. Porque Dios crea la paz, como también crea la adversidad. ¿Sí? Esto nos enseña también que cuando estemos en un tiempo de prueba debemos ser agradecidos con el Señor. Muy agradecidos con el Señor. Y no quejándonos, no murmurando, no diciendo Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No entiendo por qué a mí. Porque menos vamos a entender por qué a mí. ¿Sí? Él quiere que en medio de esa aflicción podamos entender que su gozo nos da la fortaleza y podemos ver su fuerza. Salmo 28, verso 7, dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Fui qué? Ayudado. ¿Cuándo? Cuando en Él confió mi corazón. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. ¿Qué quiere el Señor? Señor, que crezcamos en medio de la prueba. Que en lugar que haya queja haya alabanza, haya adoración hacia Dios. Porque cuando tú le adoras y le cantas, entonces su paz sobrepasa tu entendimiento. Ya no necesitarás razonar. ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué mi esposo perdió el trabajo? ¿Por qué estamos en una situación tan apretada? Porque cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, es porque hay un agradecimiento y gratitud y contentamiento. porque aplica la fe. ¿Sí? Aplica la fe. Es decir, no necesitamos pasar esa prueba. Es decir, no estar experimentando algo para tener paz. ¿O sí? Si estamos haciendo eso, entonces no conocemos realmente al Señor. que en medio de la prueba donde sí hay dolor, muchas veces, donde hay sufrimiento, donde hay un trato de Dios, podemos sentir su paz, podemos sentir su amor y podemos sentir su gozo y su cuidado. alegría, alegría, lo cual es un estado de regocijo y felicidad. Segunda de Corintios 7, 4, dice el apóstol Pablo, mucha franqueza tengo con vosotros a los corintios, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Y sabemos todo el sufrimiento, ¿verdad? Toda la persecución que él tenía. pero él dice lleno estoy de consolación. O sea, cuando se refiere mucho me glorío, mucho me gozo. Lleno estoy de consolación aún en medio de la tribulación. ¿Cuántas veces he encarcelado, perseguido? Pero él dice sobreabundo en todas nuestras sobreabundo de gozo, perdón, en todas nuestras tribulaciones. Entonces, ¿sí se puede? ¿sí se puede? ¿sí se puede? Con el Señor sí se puede. Versículo 5, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Sino que en todo fuimos atribulados. ¿En qué? En todo. En todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. ¿Y cuántas veces pasa así, no? No, tengo conflictos, persecución con los de fuera como con los de dentro. Y a veces lo que más pesa en una mujer o en un varón es que esos conflictos y aflicciones y pruebas y luchas están con los de dentro. A veces o con los de tu propia casa o con los hermanitos en la congregación. Sufrimos de los de afuera y de los de adentro es que el hermano fulano de tal ya me está criticando y viene la prueba a tu vida y estás ya señor bájale al fuego y el hermano te critica este habla de ti ¿cuáles son sus motivaciones? Dios si las conoce ¿cuáles son sus intenciones? a lo mejor matarte digo matarte porque con la lengua matamos no crea que bueno algunos también sacan el cuchillo para dar en la espalda pero todos bueno simbólicamente hablando la traición la mentira el chisme la falsedad etcétera y Dios prueba el corazón para ver si tú bendices cuando te maldicen si has crecido a ese nivel para bendecir al que te maldice y para decir señor si tiene necesidad suple sus necesidades a lo mejor abren los ojos y se te hacen cuadrados y decir ay yo lo estoy queriendo enviar al infierno ¿cómo voy a orar por él para que Dios supla sus necesidades? Dios quiere tratar el corazón para que haya sumo gozo contentamiento en medio de la prueba porque de otra manera la vida de un hombre o una mujer que profesa ser hijo de Dios no va a crecer ni tampoco vamos a hablar a la gente que no le conoce con nuestra propia vida Dios está buscando hombres y mujeres que representemos dignamente a nuestro señor con los de adentro y con los de afuera ¿verdad? así que si te cruzas con el hermanito que anda hablando de ti en lugar de torcerle la boca y hacer que no lo ves voltea y genuinamente no hipócritamente no te pongas la careta de santito ¿no? o de ay hermanito por acá vete a donde yo quiero mandarte o sea al infierno ¿verdad? porque la naturaleza humana no busca el bien busca su propio bien pero cuando nos rendimos a Dios cuando le respondemos a Dios cuando nos prueba entonces su carácter se comienza a formar y crecemos y entendemos y crecemos en diferentes áreas de nuestra vida y le respondemos a Dios en la obediencia en la fe en la pureza en la santidad en el cambio en la manera de hablar en la manera de conducirnos en la manera de vestirnos en todo porque ¿saben qué? Dios nos habla y nos habla y nos habla y es tan paciente nos habla tremendos sermones y luego venimos y no estamos vestidos con el vestido de santidad y de pureza o sea no se ha provocado una transformación porque probablemente hay queja hay desobediencia contra Dios entonces Dios se va a encargar de probarnos tú decides cuántos años te quedas en la misma prueba ¿has identificado algunas pruebas que han estado sucediendo en tu vida? pregúntate ¿cuántas veces Dios te ha probado con lo mismo? o dices no pues han sido diferentes tipos de pruebas porque la Biblia nos enseña ¿verdad? que multiformes pruebas habla de multicolor así como la taza el maestro la saca del horno la deja enfriar y empieza a dar pinceladas toque el toque del maestro el detalle el puntito de un color las hojas de otro color la ramita o sea con detalle para ver la multiforme gracia de Dios en las multiformes pruebas que Dios permite en nuestras vidas todo es para crecer pero de cada uno de nosotros depende cuánto tiempo vivimos en una prueba entiendo que a veces Dios sabe lo que nos está enseñando a veces hay pruebas más larguitas otras más cortas y Dios sabe que está trabajando en cada uno de nosotros pero hay quienes se quedan en primero ¿verdad? en primer año de primaria cuatro años y repiten el mismo año y repiten el mismo año pero no entienden hay crecimiento pues nada más de años pero no de madurez no de entendimiento no de crecimiento espero saberme explicar dice el versículo seis de segunda de Corintios siete pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito esta fue en parte la consolación de Dios para la vida del apóstol un consiervo alguien que pudiera estar cerca alguien que pudiera orar por él alguien que le ayudara en el trabajo etcétera Dios siempre se va a encargar de proveer cuando hay pruebas cuando hay sufrimiento de los de dentro o de los de fuera pero siempre debemos tener contentamiento cuando la Biblia habla de diversas pruebas es lo que yo estaba mencionando ahorita del griego poikilos que significa multicolor es decir variado en carácter multicolor que quiere hacer Dios en nuestra vida te quiere hacer crecer en carácter las pruebas una oportunidad para crecer Dios siempre nos llevará a crecer pero cuando dice multicolor habla de multiforme habla de diversidad de pruebas y es verdad tú puedes vivir en un tiempo una prueba pero en ocasiones viene una prueba y luego se presenta otra y luego otra al mismo tiempo tres cuatro cinco pruebas ¿te ha pasado? ¿qué significa esto? que Dios te quiere hacer crecer en carácter en una variedad en tu carácter Él quiere poner su gracia sobre ti Él quiere Él quiere que tú le conozcas más Él quiere que afirmes tu fe en Él para que cuando venga a lo mejor un tiempo de escasez pues no vayas al monte de piedad ¿sí? y ya no tienes nada no vayas al monte de piedad ve al monte santo ve a buscar a Dios ve a decirle Señor Tú eres mi sustento Tú eres todopoderoso y ver la mano de Dios multiforme significa toda clase de también diferentes clases de circunstancias de diversos colores es decir variedad esto nos habla de muchas pruebas diferentes tipos porque cuando como dicen por ahí ¿verdad? cuando no nos llueve nos llovizna y ahí es donde debemos aprender a lo mejor alguna de ustedes mujeres ha de estar diciendo es que mi prueba es mi esposo híjole es que no nada más con él no paso la prueba y me reta y nada más está tratando de provocarme a enojo la pregunta es cómo está reaccionando ante tu prueba la prueba que dices que es tu prueba o que es tu esposo ¿verdad? porque lo que Dios quiere es que tú crezcas si no eres muy paciente pues que aprendas paciencia por eso Dios te está probando con tu esposo si si no eres reverente o eres irreverente o irrespetuosa para con él pues Dios te va a seguir probando hasta que aprendas a que aunque él lo hiciera para provocarte tú puedes mantenerte ecuánime equilibrada y poder responder como como el Señor está esperando que le respondas gritas cuando tienes que mostrar paciencia estás enojada por no sé porque pues porque el perro pasó cuando estabas trapeando y dejó todas sus patas pintadas no es casualidad verdad es que yo lo había encerrado y como se salió Dios usa todas las cosas para llevarnos a crecer para que haya un entendimiento esta palabra poiquilos también significa hacer festivo alegre diverso es decir que dentro de la multitud de la diversidad del multicolor de las pruebas puedas tener aguante puedas tener contentamiento puedas hacer una fiesta en tu corazón teniendo un entendimiento alto de la obra de Dios que cuando alguien está tratando de provocarte porque sabe tu celo de Dios que tú puedas mantenerte en equilibrio si en equilibrio para no enojarte porque si saben que hay gente así a veces tenemos familiares que están así nada más como picándote ¿verdad? no y tirándote ¿ha pasado? ¿te ha pasado? no, no pues sí ya ves la santa o uy no, no o sea te lanzan sus darditos pero cuando tienes un entendimiento de que todo lo que Dios permite es para que tú crezcas ¿sabes? no surge otra cosa más que como un contentamiento lo has experimentado un contentamiento interno y solamente te ríes y y no y no te pones en una posición ni para defensa y mucho menos para ofensa no para defenderte mucho menos para ofender y solamente sonríes solamente amas y le sirves mostrando el carácter de Jesús de ti depende cuántos años vas a cursar primero o quinto a lo mejor has avanzado y de repente te atoraste en quinto año es que esto está muy difícil qué produce entonces la prueba según lo que estuvimos leyendo paciencia ¿sí? paciencia Santiago 1 3 sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia del griego jupomone que significa resistencia o aguante alegre o esperanzado ¿cuántos necesitan paciencia? bueno espere la prueba porque la prueba siempre nos hará crecer siempre la prueba nos dará paciencia nos nos otorgará la paciencia esa resistencia que no permitirá que te dobles que te rompas que no seas el jarrito de tonalá ¿sí? sino sino que seas una mujer resistente porque estás en el horno de fuego esperando con paciencia a que el maestro te saque de ahí no pataleando gritando o diciendo suéltame porque ahí es cuando no pasamos la prueba cuando le decimos ¿por qué a mí señor? ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó esta vida tan amarga? ¿verdad? porque a veces nos hacemos la víctima ay hijita ay hijita ve todas las bendiciones a tu alrededor pero tú ves la amargura el punto negro alrededor de todas las bendiciones de Dios porque porque se desenfoca la mujer se puede desenfocar muy fácilmente pero la prueba es para que resistas para que tengas un aguante que tengas soporte que seas como la mujer el prototipo de la mujer virtuosa fuerza y honor son su vestidura al vestirse de la fuerza de Dios no se va a romper ¿verdad? no se va a romper tan fácilmente ya que este que tu esposo te quite el mote de ay el vasito de cristal es que nada más le agotí y ya se ya se rompió nada más le digo oye mujer ay toda temerosa o sea que si me explico donde está la fuerza donde está el honor fuerza y honor son su vestidura pero no el honor del hombre es la dignidad que Dios nos da es su honor como lo estamos representando ay ya va a llegar y te metes abajo de la cama en lugar de decir señor vísteme de fuerza y honor ayúdame a representarte dignamente dame palabra de sabiduría dame una mente cabal una mente completa una mente sana para no tener miedo tu palabra dice no tengas temor del hombre aunque él ejerza dominio aunque te trate de controlar y dominar si tú buscas a Dios vas a pasar la prueba porque Dios te va a dar una gracia te va a dar inteligencia no vas a pelear con armas carnales sino con la palabra de Dios hablarás con mansedumbre hablarás con humildad pero le dirás lo que Dios dice sin temor sin quebrarte sin romperte por eso viene la prueba porque la prueba te va a dar la paciencia el aguante el soporte para ver la mano de Dios y los milagros que Dios quiere llevar a cabo en tu propia vida en tu hogar en el trabajo o donde quiera que estés no es cierto a veces vienen las amenazas a veces el hombre te puede decir pues si no si tú no estás aquí si tú no trabajas más horas de las que te estoy pidiendo te voy a quitar el trabajo o sea amenazas pero cuando una persona obedece a Dios y eres respetuoso con todo respeto no quiero que me quite mi trabajo pero esto este tiempo está apartado este tiempo que usted me está diciendo está apartado porque lo has apartado para Dios o para venir y congregarte o para quienes están sirviendo entonces discúlpeme de verdad yo quisiera ayudarle pero este tiempo no puedo porque ya está consagrado ¿verdad? y si usted me lo permite yo vengo aquí mañana o sea con fe con valor porque a veces le damos más honor al hombre al trabajo porque ahí te pagan ¿sí? que a Dios que te ha dado todo honramos más lo que vemos que a Dios que no lo vemos pero que sabemos que está presente es palpable es real en cada detalle en cada prueba ahí está su fidelidad ahí está su mano sustentando nuestra vida ¿verdad? Dios quiere darte esa resistencia ¿qué podemos pensar tantos hombres y mujeres de Dios que fueron probados? podemos leerlo en Hebreos capítulo 11 ¿no es cierto? y me viene a mi mente pues Sara Abraham las pruebas que ellos pasaron Sara que no podía tener hijos Sara que a los no sé 90 años este Dios le dijo que le iba a dar un hijo Abraham que tenía 99 años le dijo yo te voy a dar un hijo y será como la arena del mar aunque si ustedes leen Abraham se rió Sara se rió Sara lo negó ¿qué pasaría por la mente de Abraham? duda se rió porque ay como yo el viejito así pachoncito arrugadito ya bueno no era la misma fuerza de hoy una persona de 100 años aquel tiempo pero pero imagínense o sea él se rió tuvo que pasar todo un proceso desde su caminar con Dios hasta ese punto donde Dios le da la promesa de un hijo y Dios le dijo de aquí al tiempo o sea al tiempo correcto al tiempo que dura ese proceso de la formación en el vientre de una mujer tú tendrás un hijo ¿qué pasó con Sara? ella se adelantó ¿no es cierto? o sea ¿a qué me refiero con que se adelantó? antes como ella no podía tener hijos le da a su sierva a Abraham la cual concibe y tiene un hijo y eso le causó muchos problemas ¿qué pasa cuando una mujer o un hombre no saben esperar la promesa de Dios siempre antes de recibir una promesa va a venir la prueba porque en ese proceso de la prueba Dios quiere llevarte a crecer en diferentes áreas de tu vida pero específicamente en la paciencia porque el ser humano generalmente no sabemos esperar y cuando una persona no sabe esperar puede cometer muchos errores y puede equivocarse y puede tener consecuencias de sus errores por no saber esperar con paciencia las promesas de Dios al fin y al cabo vemos la fe de Abraham vemos la obra de Dios ya cuando Dios les da a Isaac y pasando los años cuando Dios en el capítulo 22 de Génesis Dios le pide a Abraham su hijo su único hijo ¿qué hubieras pensado tú? si ustedes leen ese capítulo 22 la Biblia no refiere que Abraham ni se asustó no lo manifiesta él solamente dice que se preparó tomó su asno toma su hijo toma lo que iba a ocupar toma unos siervos y emprende un camino largo se dice que para llegar al lugar donde Dios le había dicho que fuera a sacrificar a su hijo le dijo tu único Isaac era más o menos 80 kilómetros lo que él tenía que recorrer imagínense que iba pensando Abraham durante todo ese camino ¿saben qué creo yo? que él iba iba en comunión con Dios iba buscando a Dios estaba fortaleciéndose en la fe seguramente digo no lo menciona la Biblia pero viendo el resultado de lo que dice la Biblia que sucedió seguramente todo ese caminar estaba conectado con el Señor de otra manera él hubiera perdido el equilibrio en su mente se hubiera friqueado en su mente pero dice la Escritura que llegaron a ese lugar y antes de llegar al lugar dice la Escritura que él levanta sus ojos para ver el lugar donde debía de sacrificar a su hijo y le dijo a sus siervos quédense aquí y mi hijo y yo iremos y regresaremos podemos ver la fe de Abraham manifestándose en una seguridad y en una confianza absoluta en el Dios que él conocía él había caminado con Dios y conocía a Dios estaba viendo la fidelidad de Dios él no se puso a pensar a ver Señor dime tú me dijiste que él era el hijo de la promesa que tú me darías una multitud de gente y que vendría a través de mi hijo etcétera él no se puso a razonar él solamente dio pasos de fe y eso es lo que Dios espera de ti y de mí que demos pasos de fe que no razones que no cuestiones que no le digamos al Señor ¿por qué a mí Señor? ¿por qué esta prueba? ¿y por qué esta otra? ¿y por qué esta otra? mejor dile Señor no entiendo no entiendo lo que me quieres enseñar pero lo que me vas a enseñar enséñamelo porque te quiero obedecer rápido y si tú cambias la manera de orar que en lugar de quejas sea agradecimiento y sean respuestas a Dios aunque aquí no lo entiendas vas a ver la mano de Dios en tu vida ¿sí? vas a ver los milagros vas a ver las respuestas de Dios en su momento preciso cuando tú le respondas cuando tú tengas una actitud correcta cuando tu corazón esté pleno lleno sobreabundando de gozo no entendiendo en la mente pero sí en el espíritu cosas grandes se vienen cosas grandes Dios hará en mi hogar en mi familia en mis hijos en mi matrimonio Dios hará grandes cosas en el lugar donde donde me ha colocado y ahí va Abraham y cuando está a punto extiende su mano para tomar el cuchillo entonces Dios le habla a veces queremos que Dios accione y queremos como que chantajear a Dios o engañarlo ¿verdad? como que sí se lo ofrezca y como que no como que se lo doy y como que lo retengo pero como Dios conoce los corazones te tiene ahí en el fuego para que crezcas en paciencia para que le sepas responder rápido para que cuando venga una prueba más fuerte que la anterior porque si sabes que pues que las pruebas van cambiando de tamaño ¿verdad? o sea nunca será la misma será una prueba mayor porque viene otro nivel de crecimiento viene otra etapa en tu vida viene algo Dios quiere limpiar algo Dios quiere afirmar entonces Dios obra cuando le respondemos en el momento oportuno Abraham levanta toma esa 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 arma en su mano y entonces el ángel del Señor habla con él y le dice no lo hagas no lo hagas y y como Dios responde porque ve el corazón he visto que es que has estado dispuesto o sea Abraham no estaba fingiendo le voy a hacer le voy a hacer como que le doy y como que no le doy si me está entendiendo no él no estaba fingiendo él iba con toda la certeza de que yo voy a hacer lo que Dios me pidió no estuvo pensando pero es que Dios tu palabra dice que no sacrificaré o sea nada por qué lo tengo que sacrificar él no se puso a cuestionar y Dios está esperando eso de de ti y de mí que no cuestionemos sino que accionemos en obediencia más allá de lo que estamos pensando en nuestra razón humana porque dice también en hebreos me parece que menciona que que Abraham creía aún que Dios podría este aún más allá de la muerte entregarle a su hijo bien sano esa era la fe de Abraham a ese nivel Dios lo había llevado por eso Dios respondió pronto porque conocía el corazón de Abraham y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros que podamos entender que el fuego de la prueba que Dios está permitiendo en tu vida en mi vida ese multicolor esa diversidad de pruebas tiene un propósito tiene un propósito crecer que le que le conozcas a él y que cada día de tu vida esté respondiéndole que seas aprobado en cada prueba porque ahí verás tu propio crecimiento no te estancarás no te quedarás enanito sino que crecerás en el Señor y te darás cuenta que así como en la vida de Abraham llegó hasta ese nivel que tremendo no llegar hasta ese nivel de tener la disposición de darle a su hijo lo leemos rápido lo platicamos muy rápido pero imagínate a lo mejor los pensamientos que vinieron a la mente de Abraham y que él supo rebotar él supo parar él supo decir no y buscar a Dios y permanecer firme Dios nos está amasando Dios nos está golpeando es un decir no me estoy refiriendo a que Dios nos golpea estoy hablando en sentido figurado hablando del barro es decir el alfarero nos está amasando nos está apretando y esos apretones duelen pero lo único que él está haciendo es formando su carácter en nosotros él está dando sus pinceladas a través de cada prueba cuando tú pasas una prueba te pinta de un color o te pinta una figura y va embelleciendo tu vida para fin de que cuando ese trabajo esa obra esté terminada entonces se pueda decir wow el maestro es un maestrazo ¿por qué? porque se ve su mano sobre mí y luego vendrá otra prueba y vendrá otra prueba pero que podamos ser como Abraham que el Señor pueda decir de ti detente porque he visto tu corazón he visto tu obediencia rápida he visto tu fe y tu y y tu crecimiento porque ese crecimiento nos lo da Dios cuando le obedecemos ¿si? ¿y qué les parece si oramos? y vamos en esta mañana a darle al Señor una respuesta quizá algunas personas que están en este lugar varón o mujer puede que estés en un tiempo de aflicción donde has tratado de razonar no entiendo por qué a mí y el Señor quiere que tú le des una respuesta en esta en esta hora él quiere que tú le des una respuesta él él no quiere que tú razones él quiere que tú te rindas a él y si estás viviendo un tiempo de aflicción de quebranto de dolor de multiformes pruebas en tu vida y tú quieres ver la gracia la fuerza su palabra viva sobre ti y le quieres responder a Dios y le quieres decir Señor aquí estoy aquí está delante de ti mis dudas mis preguntas mis quejas o mi corazón yo te voy a invitar que si tú quieres entregarle al Señor aún tus tus circunstancias tus pruebas tu corazón te pongas de pie y le digas aquí estoy Señor vengo delante de ti y te quiero a ti Señor habla con él si tú eres una una mujer que reconoces que ha sido probada pero tu respuesta no ha sido la que Dios espera este es el momento para que tú lo confieses delante de Dios para que tú le pidas perdón a Dios porque la falta de fe de confianza de seguridad en Dios nos lleva a pecar su palabra dice porque sin fe es imposible agradar a Dios es necesario que le creamos a él él quiere limpiarte pero también quiere abrazarte él quiere ver tu corazón humillado y dispuesto dile ahí en tu corazón cierra tus ojos y dile Señor aquí estoy tú conoces mis pensamientos tú conoces mis luchas dile ahí en tu corazón tú conoces cuando he dudado y cuando he confiado en ti pero lava Señor lava nuestros corazones límpianos queremos agradarte a ti queremos responderte a ti no queremos enojarnos contigo no queremos decirte que te detengas en el tiempo de la prueba porque tú eres el maestro de maestros el único perfecto que puedes dar forma una forma perfecta sin error alguno sin equivocación tú eres perfecto Señor y no queremos Señor salir del fuego de la prueba desfigurados queremos salir reflejando tu belleza en nosotros porque nosotros no tenemos nada bueno sin ti pero tú quieres poner tu carácter día con día en nosotros aquí estamos lávanos límpianos purificanos si ha habido alguna queja Señor limpia yo sé Señor que tú quieres llevar a cada mujer en este lugar y varón a entender que los pensamientos que tú tienes para cada uno son pensamientos de paz y no de mal para dar el fin que se está esperando tú tienes cosas grandes preparadas para cada uno que cada mujer te pueda entender que cada mujer se pueda rendir a ti que cada mujer pueda reconocer que necesita responderte para que se marque un nuevo tiempo de entendimiento de crecimiento de santificación de limpieza de pureza de compromiso para contigo de fidelidad de fe de constancia a ti porque solamente así Señor estaremos creciendo gracias Señor por permitir el fuego de la prueba a nuestra vida donde hay diversidad de pruebas pero también donde hay diversidad en nuestras áreas donde tu carácter se está formando queremos reflejarte a ti no a nosotros mismos no a nuestras deficiencias sino tu carácter perfecto en nosotros sigue formándonos Señor no te detengas sigue formándonos porque aunque nos duela aunque nos cueste aunque a veces cause sufrimiento y dolor queremos manifestar tu gracia tu fuerza tu gozo tu contentamiento el equilibrio la fuerza el soporte el aguante que viene de ti que nosotros en nuestra humanidad no tenemos pero que tú eres suficiente para guardarnos para llenarnos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aquí estamos Señor dile te entrego Señor te entrego todo de mí aún aquello que no sirve quiero quiero entregarlo porque quiero permitirte que tú me sigas formando porque el barro no puede decir al alfarero ¿por qué? ¿por qué me haces? ¿por qué me aprietas? ¿por qué me formas así? yo no quiero esta forma tú eres el alfarero Señor fórmame a tu imagen aquí estoy dispuesto dispuesta a ti santifícame Señor afirma mi fe aquí estoy entregándote mi corazón en el nombre precioso de Jesús en la prueba y en la aflicción tú estás conmigo Señor ¿se entormenta o tribulación? tú estás conmigo mi Señor en la prueba y en la aflicción tú estás conmigo mi Señor se entormenta o tribulación tú estás conmigo mi Señor yo confío yo confío en ti yo confío en ti creo en tu palabra y tu poder a mi lado a mi lado a mi lado no me dejarás de mi vida tú tienes el control yo confío en ti yo confío en ti Señor creo en tu palabra y tu poder a mi lado estás no me dejarás de mi vida tú tienes el control confío en ti Señor confío confío en ti Jesús confío en ti Señor porque tú eres fiel confío en ti Señor confío en ti Jesús confío en ti Señor porque tú eres fiel así es Señor en nuestros tiempos de prueba de aflicción confiamos en ti en la prueba y en la aflicción tú estás conmigo Señor soy tormenta o tribulación tú estás conmigo Señor en la prueba en la aflicción en la aflicción tú estás conmigo Señor se entormenta por tribulación tú estás conmigo Señor yo confío yo confío en ti yo confío en ti yo confío creo en tu palabra en tu poder A mi lado estás, no me dejarás De mi vida tú tienes el control Yo confío en ti, yo confío en ti Leo en tu Palabra y tu Poder A mi lado estás, no me dejarás De mi vida tú tienes el control Confío en ti Señor, confío en ti Jesús Confío en ti Señor, porque tú eres fiel Confío en ti Señor, confío en ti Jesús Confío en ti Señor, porque tú eres fiel Confío en ti Señor Así es Jesús, nuestra confianza cien por ciento en ti En nadie más, ni en las circunstancias ni en las pruebas Si lo que tú tienes es el propósito para nuestra vida Así es Jesús Amén y Amén Puedes darle ese aplauso al Señor El que tiene un propósito para nosotros